La pretemporada en League of Legends acaba de comenzar y con ella llegaron muchos cambios al juego desarrollado por Riot Games. Pero no se preocupen, en este vídeo hablaremos de los más importantes. Hola a todos, mi nombre es J. Martínez y les doy la bienvenida a este nuevo vídeo aquí en MGM en Español. En esta ocasión nos enfocaremos en hablar de los 6 cambios más impactantes que ha sufrido el MOBA más popular en el mundo, League of Legends. La pretemporada arrancó hace poco y hay que empezar a entender las nuevas mecánicas de juego. Así que, ¡comencemos! Comencemos este top con un anuncio especial. Riot Games ya anunció el próximo lanzamiento de un nuevo champion, llamado Iyaoi, la sacerdotisa del cracking. Esta guerrera es capaz de invocar el poder de un dios marítimo para usarlo en contra de sus enemigos. Hasta ahora, solo se han revelado sus habilidades, así como su nueva skin del vacío. Aún falta que Riot revele la fecha oficial de su salida y el tráiler correspondiente a esta poderosa campeona. Entrado por completo con los cambios de esta temporada tenemos al Geraldo, un nuevo monstruo que estará presente en los 20 primeros minutos de juego dentro de la grieta del invocador. Este será un nuevo objetivo que invitará a participar más a los campeones de los carriles superiores y a la jungla. El Geraldo otorgará un bono especial similar al otorgado por Varón. Si llega el minuto 20 y nadie lo ha eliminado, simplemente desaparecerá del mapa. Así llegamos a uno de los puntos más importantes y que hay que tener muy en cuenta. Todo el sistema de maestrías ha sido renovado. Ahora tendrán que volver a armarlas desde cero y comenzar nuevas ramas de habilidades. Existen maestrías importantes que deben cuidar ya que al final tendrán que elegir entre tres efectos especiales distintos. Lo importante es que solo podrán utilizar uno a la vez, así que piensen en su estrategia con cuidado. Existen otros pequeños cambios que también afectarán la velocidad del juego. Riot busca que las partidas sean más frenéticas y veloces. Es por eso que ahora los minions o súbditos, así como los monstruos de la jungla, aparecerán en el mapa 15 segundos antes de lo normal. Así los jugadores podrán concentrarse más en llegar rápido a sus líneas y empezar el ataque, aunque sea por unos segundos antes. Otro de los cambios más representativos está en los objetos para el equipamiento de cada campeón. Muchos objetos tradicionales han sido renovados, otros han sido mejorados y muchos desaparecieron. Nuestra recomendación es que comiencen a probarlos poco a poco, ya que los equipamientos tradicionales ya no serán tan eficientes. Le dan con cuidado las activas y pasivas de cada uno, así como los efectos que pueden traer al momento de utilizarlos en sus juegos. Así descubrirán cuál es el mejor para su campeón dependiendo de la situación. Y así llegamos al ramo del juego que más cambios importantes ha sufrido, los ADC. En esta ocasión Riot se encargó de mejorar el rendimiento de los campeones con alcance y mucho daño. Tiradores o Markman ahora cuentan con objetos diferentes que realmente afectarán su forma de pelear. Pero eso no es todo, existen 6 tiradores que han recibido una actualización para hacerlos más poderosos. Ellos son Graves, Misfortune, Cogmew, Kui, Corki y Kaikin. Cada uno cuentan con nuevas pasivas habilidades y más velocidad. Les aseguramos que estas partidas serán más veloces, llenas de acción y exigirán más habilidad. Anímense a probar los nuevos tiradores, tal vez encuentren uno que se ajuste a su estilo de juego. ¿Ya probaron las actualizaciones que llegaron con el nuevo parche? ¿Cuál es el cambio que más les gustó? Compartan su opinión con nosotros en los comentarios. No olviden suscribirse al canal para ver más vídeos como este y dejar un me gusta. Les invito a visitar el mío para conocer más sobre los cambios de League of Legends y el enlace lo tienen en la descripción. Aquí se despide Jota Martínez y nos vemos en el próximo vídeo de MGN en Español.